Estamos en la central hidroeléctrica del Carpio, en la provincia de Córdoba, Andalucía, en el sur de España. Nosotros somos en esa generación, nuestra principal misión es la generación eléctrica, y dentro de esa generación apostamos por las energías renovables, y concretamente por las hidroeléctricas. En España tenemos 180 centrales hidroeléctricas, una potencia de 5.400 megavatios, y tenemos una producción, dependiendo de los años y de la lluvia, aproximadamente de 9.000 gigavatios hora año. En un sistema eléctrico tan complejo, dinámico y exigente, es necesario contar con una instrumentación y automatización avanzada, que nos aporte una supervisión y un control exhaustivo, reducir los tiempos de avería e incidencia y optimizar los ciclos de mantenimiento. Endesa cuenta con una gran cantidad de centrales, entre ellas centrales con más de 100 años. Todas estas centrales, como es lógico, empezaron siendo totalmente manuales. A lo largo del tiempo, con la evolución de la tecnología, estas centrales también han ido evolucionando, hasta el día de hoy en la que todas están totalmente instrumentalizadas. Estamos transformando nuestras centrales convencionales en centrales de última generación, para aportarle mayor inteligencia, mayor predictivo y mayor seguridad. En nuestras instalaciones contamos con una gran variedad de instrumentación, desde transmisores de presión, de temperatura, de caudal, análisis de partículas, de humedad, y también contamos con equipos de vibraciones, que son un pilar fundamental en el análisis predictivo. Elegimos la solución IFM por su fiabilidad en condiciones muy exigentes de funcionamiento, ya que todos sus instrumentos han funcionado correctamente bajo estas circunstancias. Por su versatilidad, dándonos soluciones siempre en su amplio catálogo, por su servicio técnico al estar antes y después de la compra, y porque los dos apostamos por la tecnología IO-Link, que no solo nos ha reducido el 30% del cableado, sino que nos ha aportado un plus de seguridad al poder chequear continuamente el estado de los instrumentos. La tecnología IFM, unida a una colaboración sólida basada en el conocimiento, la experiencia y la confianza, ha permitido que demos un gran salto hacia la industria 4.0. No solo la transformación de nuestras plantas, sino haberlo hecho de la mano de un socio tecnológico como IFM, que ha caminado siempre a nuestro lado, ha permitido que crezcamos juntos.